El día de hoy vamos a estar haciendo algo muy, muy, muy importante porque algo ha ocurrido en mi GTA V Más adelante les estaré contando qué es lo que ha sucedido Pero en este momento necesito que le des like a este video Si no quieres enfrentarse a los puños del tito Dale like y no te hago nada Sí, 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 dale like ahora mismo al video Si no quieres sentir este power Dale like, te estoy viendo Dale no like, ok, ok ¡Pum! Mi gente, ya vamos llegando aquí al parque con mi Chopcito Va bastante tiempo que no lo sacaba De hecho me preguntaban, oye Tito de Adiar ¿Qué pasa con Chop? ¿Dónde está? ¿Todo está bien? Sí, aquí está, aquí está Vente mi Chop Vente, vente mi Chop, vente, vente Vean, hemos llegado aquí al parquecito de perros La verdad está bastante, bastante padre para pasar el tiempo, ¿no? Y ahora que ya vimos el parque Vamos a jugar algo muy, muy arriesgado Mi Chop, ¿estás listo para esto? A ver, a ver, vamos a jugar con una de estas Tienes que ir por ella, ok Esto va a ser muy riesgoso Pero lo vamos a intentar Y vamos a ver qué tal le va al buen Chop Vente Chop, un poquito más para acá Una, dos Y tres ¡No! ¡Corre Chop! ¡De aquí! Chop, estás bien, ¿verdad? Ok, así jugamos yo y Chop Te va la siguiente, ¿eh? Te va la siguiente, bro Atento, ahí te va Es que así jugamos nosotros, súper drástico, ¿no? En tres, dos, uno ¡Ahora Chop! ¡Ven por ella! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Corre Chop! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¡Oh! ¡Oh! Gente ¿Y Chop? ¡No! ¡No! Se llevaron a Chop ¿Dónde está Chop? ¡No puede ser! ¡Chop! ¡Chop! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Chop! Espérenme, acaba de llegar un mensaje ¿Cómo? Tenemos a Chop Páganos nuestro dinero No puede ser Es que le debía a un tipo contratista No puede ser No puede ser Le debía dinero Vamos al carro Vamos al carro Rápido Hay que subirnos Hay que ir por él ¡Rápido! ¡Oh! 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 ¿Qué acaba de suceder aquí? ¿No puede... ¿Qué? Estuvo cerca, ¿eh? Me subía y me... Me pasaba algo Ok, tendré que ir a buscar al tipo que le debo dinero Pero no le voy a pagar Lo que voy a hacer es vengarme Y conseguir a Chop nuevamente ¡Señora! ¡Deme su auto! ¡Rápido! ¡Bájese! Ya sé dónde vive el tipo, ¿eh? No sabe con quién se ha metido Bueno, sí sabe Pero se atrevió a meterse conmigo Bueno, no fue la mejor idea en su vida Así que ahora mismo me dirijo para allá ¡Ran! ¡Ran! ¡Vengo a todo lo que da! ¡Al extremo! A ver ¿Dónde era el tipo que le debía dinero? Era un contratista A ver, creo que era por acá, ¿eh? No, mala idea meterse con el Chop, ¿eh? Está perfecto Pero no voy a llegar así a la brava O sea, no voy a llegar así en caliente Como dirían algunos No, no, no Me voy a posicionar Voy a hacer una estrategia impecable Increíble Para acabar con todos esos sujetos Que se han metido con la persona equivocada Así es Se han metido con el Tito Frankin Me van a regresar a mi Chopcito Porque si no van a sentir el power real ¡Bum! Tómala, ¿eh? ¡Tómala! Otro No sabe ni siquiera qué les tocó Otro por aquí Otro por acá Hombre Y aparte Me voy a llevar una de estas camionetas Que se ven increíbles Con mi buen amigo Chop Vienen por mí, ¿eh? Vienen por mí Ya no voy a usar carro Voy a usar a pie Voy a usar las patrullas Tómala ¡Tómala! ¡Upa! No, no, no No debieron de haberse metido con el Tito Frankin Por allá va uno No voy a dejar ningún rastro Absolutamente nadie Nadie se tuvo que haber metido Con el Tito ¡Bien enojado! ¡No, bien enojado! Espero estar aquí, ¿eh? Porque si no van a sentir el verdadero poder de Frankin Vamos a entrar a la zona Repito Ahí está Primero derribado Vamos a ver aquí detrás del mostrador No hay nadie Despejado Ok, escucho voces por ahí, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Los veo, los veo Ahí está Dos de un tiro Estaban en reuniones, ¿eh? Estaban haciendo algo Ok, la policía ha llegado aquí Pero bueno Vamos entrando al lugar Vamos entrando al lugar Más seguridad ¿Dónde? ¡Épale! ¿Dónde está Chop? ¿Dónde rayos dejaron a Chop? Les voy a dar un regalito A ver si intentan decirme También un regalito por aquí ¡Tómala! No, no tienen a Chop aquí No tienen a Chop aquí La policía ha llegado No puede ser Esto se está volviendo bastante complicado Voy a buscarlo por estos contenedores Imposible Chop no está aquí Ya sé dónde creo que puede estar También le debía A un amigo de la pandilla Creo que tendría que ir para allá Y bueno Me voy a llevar una placozona de estas, ¿no? Me voy a llevar esta roja Que está bastante padre ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué onda? Ya le tiré a la puerta Al lugar donde vamos ahorita Es de un amigo Que también le debía dinero Ay, a ver si está ahí Chop, ¿eh? A ver si está ahí Pero hay algo muy malo Y es que en este lugar Es de la pandilla De la pandilla de la ciudad Entonces tendré que enfrentarme a ellos Y rescatar al buen Chop Porque es que a nadie más le debo dinero Absolutamente nadie Nada más ellos dos Y bueno El contratista ya se dio cuenta Que no se tuvo que haber metido conmigo Aunque, esperen No se metió conmigo Porque acabé con él De modo Ya le tocaba, ¿no? Ya le tocaba Oigan, me bajé aquí para perder a la policía Ya lo he logrado Ahora me vuelvo a subir a la poderosa Y comenten el nombre de ese camioneta, ¿no? Coméntenlo Quiero ver quién es el primero en adivinarle Y ahí está ¡Vámonos! Ahora sí vamos a la locación Donde espero se encuentra Chop Estos tipos yo les debía muchísimo dinero Para ser exactos como Les voy a decir Pero no me vayan a funar, ¿no? Diría un amigo ¡Wow! ¡10 millones! Así que creo que por eso tomaron a Chop Como rehén Ya estoy aquí Pero hay un problema En cuanto se den cuenta Va a venir toda la bandera Y va a querer terminar conmigo Así que de ser muchísima suerte Voy a entrar Ahora mismo Vamos Vamos a derribar A uno por uno ¡Pum! Sin hacer nada de ruido Tú eres uno Tú eres uno El que se quiera enfrentar conmigo De una vez El que no ¡Córrale! Porque no tengo tiempo Porque no tengo tiempo A ver, a ver, a ver ¿Dónde? Aquí está uno arriba ¡Uh, bro! Nunca debiste haber hecho eso Que se vengan Aquí está uno Con el silenciador Es que no nos escuchan Eso está fenomenal Ahí está Acabo con ese tipo también ¡Uh, ju, ju! Me acabé casi toda la munición Pero bueno Está bien Chopcito vale la pena ¿Dónde está? ¿Dónde está Chop? ¿Dónde está la puerta Para entrar a este lugar? Ahí está cerrado Aquí tenían como Al parecer más seguridad Pero bueno, miren Vamos a acabar con ellos Y recuerden No tenemos que llamar La atención de la policía Así que Vamos acabando con estos tipos Y ahora sí Creo que por aquí Había una zona Donde podríamos entrar Para ver si está Chop ahí adentro Chopcito ¡Ya voy! ¡Ya voy, Chop! Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí está Primero ¡Uh, vamos entrando a la vecindad! ¿Eh? Atentos Atentos Porque ese lugar Podría estar repleto de personas Cuidando la zona Ahí está No nos rendimos Vamos entrando con cuidado Con cautaleza ¡Eh! Me están ayudando ¿Son banda? ¿Son banda? ¡Eh! No, no eran banda ¡Uh! Yo pensé que sí eran banda No puede ser A ver Cuidado en los techos Cuidado en los alrededores Porque esos tipos Han de estar Por absolutamente todos lados Ok, cuidado Ni siquiera sé por dónde entrar Me tienen rodeado Tengo que entrar La policía no ha llegado Eso es bueno Es que la policía casi no se mete a sus barrios Ahí veo un tipo Perfecto Lo derribo Y veo una puerta por ahí Voy a entrar a esa puerta también Derribo a ese tipo Por aquí había visto otro A ver Vamos a darle Perfecto Le lanzo un pequeño regalo ¡Eh! ¿Esos son unos ladridos? ¡Chop! ¡Chop! ¡Soy yo! Llegó la policía Rayos Hice demasiado ruido Les dije Es que aquí no tienes que hacer Absolutamente nada de ruido Para que no te detecten Rayos Me he tropezado La policía está llegando a la zona Eso es malo Eso es malo A ver Vamos a entrar por aquí ¡Quítese de mi camino! A ver ¿Qué es esto? ¿Chop? ¿Estás aquí? Ah, es un baño Es un baño Ok Salimos por esa puerta A ver La policía ya se ha calmado Aquí hay una ¡Chop! ¡Chop! ¡Eh! Aquí está ¡Chopsito! ¡Oh, perfecto! Lo hemos encontrado Ahora hay que salir de aquí ¡Chop! Antes de que venga toda la banda ¡Vámonos, Chop! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estaba despejado Estaba despejado hace un minuto ¡No! Han volvido Han regresado Han regresado Han regresado No puede ser Pero bueno Tenemos todo bajo control El entrenamiento Al full 100% ¡Ahí está! ¡Perfecto! Chopsito ¡Vente! ¡Vente, Chop! Vamos a salir de aquí Vamos a la poderosa Y ya nos vamos Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿De dónde nos dieron? ¿De dónde nos dieron, Chop? Tranquilo Atento, Chop Tranquilo, Chopsito Tranquilo ¡Ahí está! ¡Perfecto! Se van Se van Los tenemos, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Me robaron la poderosa! ¡No puede ser! Chop, súbete aquí Súbete aquí, Chop ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Chop! Al parecer, Chops se quiere ir en el cofre Bueno, Chops ya se bajó del cofre Ahora viene aquí conmigo ¿Verdad que sí, Chopsito? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Bueno, Chop, está a salvo Vámonos por aquí ya ¡Uh! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, Chop! ¡Qué bueno que estás bien! Llegamos aquí Nos escondemos ¡Perfecto, mi Chop! ¡Suscríbete al canal!